Las autopsias a los cuerpos de los reos, fallecidos obviamente durante este operativo, continuaron esta tarde. El médico forense Pablo Lemir confirmó que uno de los fallecidos tiene causa de muerte, asfixia, y los demás recibieron disparos de arma de fuego. Asimismo manifestó que las tareas continuarán y los cuerpos serán puestos a disposición de otras instituciones para continuar con los análisis que corresponden al protocolo de Minnesota, que obliga a inspeccionar si el uso de la fuerza fue proporcional o si hubo o no abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ayer ya había reportado que los cuatro fallecidos que hicimos la autopsia ayer eran víctimas de disparos de arma de fuego, o sea, la causa de muerte era por arma de fuego. Las autopsias de esta mañana arrojaron similares resultados. Tres de ellos fallecieron por disparos de arma de fuego, y uno fallece por un colapso pulmonar, por una asfixia, provocado por un aplastamiento. Es decir que probablemente en algún momento dado de la refriega haya caído y le hayan aplastado. Estamos haciendo todo por el protocolo de Minnesota, eso implica que estamos haciendo actas, todas las autopsias están siendo fotografiadas, esas actas se le dicta a una jueza penal de garantía, a la Defensoría Pública y a la Fiscalía. O sea, estamos haciendo un cierto resguardo de información para cualquier investigación ulterior que se necesite hacer. Porque tengo entendido que el protocolo lo que establece es que se mide el uso de la fuerza, ¿no puede ser? Entre otras cosas, o sea, el protocolo de Minnesota tiene un componente forense que es el que estamos haciendo acá, y el protocolo también tiene un componente investigativo que es lo que tiene que llevar finalmente la Fiscalía.